¿Por qué somos amigos? Porque me hace un regalo el día de mi cumpleaños. Es un buen amigo, aquel que te da más pidiéndote menos. Es nuestro amigo, porque sabe lo que nos gusta. El mejor amigo, el que te hace pasar buenos momentos. ¡Quién tiene un amigo, tiene un tesoro! Únete al grupo de amigos de Kinépolis. Es muy fácil. Entra en kinépolis.es e inscríbete en Grupo de Amigos.